hola 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 amigos del canal de robert disco bienvenidos a este un nuevo vídeo y el tema que vamos a tratar hoy va a ser las vitaminas en nuestros peces discos la importancia que tiene y beneficios que trae para esto y sobre todo muy importante cuando no debemos dejar de dar vitaminas o aditar vitaminas suplementar con vitaminas a nuestros peces discos y un dato sobre todo para la gente de cuba que sé que es súper difícil hacerse de vitaminas originales para peces discos qué opciones tenemos y qué variante podemos utilizar con vitaminas que sean para uso humano para incorporarla a la dieta de nuestros peces discos les voy a contar cómo lo hago yo y sin más vamos a olvidar primeramente me gustaría dar comienzo a este vídeo mostrando la importancia y los beneficios que trae incorporar vitaminas en la dieta de nuestros peces discos y sobre todo algunas muy en específico las vitaminas son esenciales para la salud y el bienestar de los peces discos aquí te dejo un resumen de su importancia nutrición equilibrada los peces discos requieren una dieta rica en proteínas minerales y vitaminas una alimentación equilibrada cubre todos los requerimientos nutricionales para un desarrollo sano y proporcionado mejora del sistema inmunitario las vitaminas especialmente el complejo b b1 b2 b6 b12 la vitamina c a d e entre otras ayudan a fortalecer el sistema inmunitario de los peces esto les permite tener una alta resistencia y una corta recuperación de enfermedades prevención de enfermedades una dieta adecuada complementada con vitaminas puede prevenir enfermedades relacionadas con una alimentación inapropiada como el oscurecimiento de la piel escoliosis y los agujeros en la cabeza crecimiento saludable las vitaminas son esenciales para un crecimiento óptimo y saludable especialmente durante las etapas cruciales de desarrollo como la reproducción y la etapa larvaria por lo tanto es importante seleccionar alimentos de alta calidad ricos en vitaminas para nuestros peces discos bueno como vieron es vital a dieta vitamina o que en la dieta de nuestros peces discos exista una determinada o una equis cantidad de vitaminas a ver para los que pueden conseguir vitaminas originales ya sea yo las he tenido de diferentes compañías ya sea de cera de azul es muy fácil simplemente tenemos que seguir las indicaciones que dice el prospecto por ejemplo algunas son para editar en el alimento u otras simplemente se puede editar directamente al agua es simplemente seguimos el prospecto como las indicaciones que nos digan la compañía que la fábrica y es sencillo ahora qué pasa sobre todo en mi caso que vivo aquí en cuba y es difícil hacernos de vitaminas especializadas para peces discos a ver la opción es conseguir vitaminas para uso humano que sean solubles en agua a la vez que sean solubles en agua les voy a mostrar cómo hago para editarla en el granulo no directamente en el agua siempre la edito en el granulo sobre todo el granulo ya saben que el grano no tiene esa propiedad de absorber de hincharse cuando uno lo remoja en agua y simplemente aditamos esta vitamina con un poquito de agua echamos al grano y hacemos que éste la insopla y entonces se lo administramos a nuestros peces de discos qué vitaminas utilizo por ejemplo aquí en nuestro país se consigue esta vitamina que es un complejo b que le incluye ácido fólico se llama nutriforte que es para uso humano y nada simplemente hago así como les digo en un mortero les voy a mostrar que aquí la tengo preparada casualmente tengo este morterito introduzco una pastilla con un poquito de agua no podemos agregar demasiada agua sólo lo necesaria para que la cantidad que vamos a aplicar de granulo absorba esa agua no hacemos nada con llenar esto de agua y la idea es que sea poca agua con esa vitamina bien concentrada para que el grano al granulo absorba la mayor cantidad posible una vez que hacemos este proceso la cosa debe quedar así como ven ahí el grano lo está hinchado si lo ven ahí está completamente hinchado y lo aditamos a nuestros peces discos voy a mostrarles cómo se lo doy como los peces lo aceptan sin ningún tipo de problema importante siempre que la vitamina sea soluble en agua como los peces no aplican sin ningún problema casi siempre importante en la etapa de alevines de crecimiento de engordes de los peces discos me gusta aditar cualquier tipo de vitamina un día sí un día no por lo menos una vez al día en la alimentación de los peces lo otro importante cuando los peces están atravesando o saliendo de alguna enfermedad que están recuperando es bueno aditarle vitamina creo que son dos etapas cruciales en la que debemos aditar vitaminas a nuestros peces discos a ver la otra opción que tenemos que utilizar también es el centrión este otro tipo de vitamina ya les digo cualquier vitamina para uso humano cualquier complejo vitamínico para uso humano que sé que cuando cuando cachemos la pastilla se disuelve bien el agua ese grano nos va a absorber esa vitamina ojo hacemos esto premojamos el grano unos cinco minutos esperamos que se hinche y lo damos no guardarle esa vitamina muchas horas de muchas horas ese grano ya remojado porque la vitamina pierde propiedades cuando toca el agua es algo normal en la mayoría de medicamentos por eso machucamos bien la pastilla hacemos un poco aditamos el agua recuerden poquita agua aplicamos el grano y de unos cinco o diez minutos damos ese grano no hacemos nada en guardar logras y que la y que pierde efectos y nada espero que este pequeño vídeo le ha servido de algo y nos vemos en un próximo episodio ah